Beso en la frente, bendición de mi mamá, sé buena gente No te metas en problemas, sé prudente Lucha por tus sueños, pa' que la vida no te muestre los dientes En bicicleta, con el alma de poeta Un pobre mensajero que pasa por tu casa como un pometa Pero unas rayas te marcaron, te dejaron atrapada en tu planeta Todo cambió, la vida tiró a matar Y la niña que jugaba con muñecas, se ha llenado de maldad y ahora fría quiere vendetta Todo cambió, la vida tiró a matar Y aquel niño que montaba en bicicleta, ha cambiado por cuchillo, pistola y metralleta Vendetta, vendetta, vendetta Conmigo ya no hay quien se meta Sigue la historia Llevo tu amor como un puñal en mi memoria Y aunque no toque, está rodeado de esta escoria Hay esperanza, si un corazón enamora o besa la gloria La muerte acecha, como un fantasma se pasea no tiene fecha Por esta calle a ti te matan por sospecha Pero te salva, si mi amor te...